Dime que tiene en sus manos, que lo que toca lo restaura. Cuando vengo hecho pedazo, su amor me levanta. Y me dice echar al oído, y me dice el trango baja. Siempre estaré contigo, nunca te daré la espalda. Dime que tiene en sus manos, que lo que toca lo restaura. Cuando vengo hecho pedazo, su amor me levanta. Y me dice echar al oído, y me dice el trango baja. Siempre estaré contigo, nunca te daré la espalda. Siempre has estado a mi lado, nunca me has abandonado. Siempre has estado a mi lado, nunca me has abandonado. Ya no tengo que temer, te adoraré todos los días de mi vida. Te adoraré todos los días de mi vida. Te adoraré todos los días de mi vida. Te adoraré todos los días de mi vida.